¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, felices Pascuas. Ay, yo me parecía que había poca luz. No sé por qué saco esto. Ah, en realidad cuando empecé con una foto bien linda en el espejo, me daban siempre los lentes esos, entonces yo tengo que apagar. Problemas de gente miope. Yo estoy acá en pijama, media obligada a levantarme porque, nada, me dormí tarde, me dormí como a las 2. Gente, tuve tremendo fin de semana y no les grabé. Les juro que por mi cabeza en algún momento pasó la idea de decir Ey, ¿y si hago un video de toda mi Semana Santa, todos estos días que estoy adentro de mi casa? Pero claro, pensé que iban a ser re aburridos como todos los días de mi vida. Y al final hice de todo, así que bueno, de paso les empiezo a contar lo que fue mi Semana Santa porque hice un montón de cosas. Primero arrancamos con el jueves. El jueves estaba re cansada porque íbamos a tener un turno en la peluquilla tipo bien temprano a las 9, pero lo pedí que lo tengamos a las 12 para hacernos el alisado con mi mamá. Porque el día anterior, el miércoles a la tarde, hicimos un trabajo en grupo en la casa de una amiga que teníamos que hacer una cosa de la odisea. Al otro día, a las 12 de mediodía, tenía turno en la peluquería, pude dormir. Me hice un alisado sin formol por primera vez. Este creo que es el cuarto o quinto alisado que me hago. No hacen más con formol, así que básicamente la diferencia, si preguntan sin formol, es como más light. Creo que te lo lavan o algo así. En cambio, bueno, pues yo miren lo que quedó en mi pelo. Es hermoso. Después de eso, a la noche, me arreglé porque tuve el cumpleaños en Madrina. Sus 55 años, se me está envejeciendo. No, mentira. Comimos paella, estuve ahí con mi prima. Nos vestimos igual, nos pusimos el mismo pantalón. No, no soy de la historia, pero vos me andás copiando el pantalón. Sí, sí. A ver, no me quiero ver si no la viste. Ah, de verdad no me viste la historia, es una banda. Bueno, pero me copiaste el pantalón, me copiaste el pantalón. No, estamos conectadas. Al otro día no me acuerdo qué pasó. Ya como mi memoria está muy a corto plazo. Ah, al otro día era como el día de ordenar mi placard. Porque como ven, le falta la parte esa de abajo. Le falta esa cajonera de ahí, que es como para la ropa interior. Esos de ahí no se pueden tampoco mover, que es el que tiene el barral. Este tiene más estante. No se pueden mover porque está como media floja la puerta todavía. Le faltan la mitad de las cosas, todavía no importa. Cuestión de ir a acordenar todos los pantalones, la ropa de invierno, la ropa de verano. Tuve que hacer un cambiazo de todo. Así que llamé a mi amiga Latrini y le dije, amiga, vení a cooperarme y ayudarme con el placard. Porque una vez no fuera a mi amiga, la conozco de que tengo 6 años, gente. Así que literalmente ya nos juntamos para cualquier cosa. Así que nada, vino a hacer eso. Estuvimos ordenando todo mi placard. Acá les muestro un poco cómo quedó ordenado todo. Les muestro. Faltan los cajones de abajo que es para la ropa interior. Esto está flojo, así que por ahora no se puede usar. Acá está el barral. Y acá están como los estantes. Como se viene la época más fría, es como que hicimos cambio de temporada. Shorts, ahí abajo porque todavía seguimos usando, como ahora tengo. Jeans. Pantalones tipo joggings, calzas, pijameros, todo ese tipo de cosas. Buzos. Que los buzos la verdad yo no los quería poner, pero mi mamá me decían. No, pueden ir porque es lo que me ocupa espacio. Y remeritas como para salir. De las mangas largas. Cerramos eso, nos venimos acá. Un despelote, bueno. Primer cajón que les faltan los cositos esos. Acá, remeras para andar en casa. Todo remera para andar en casa. Ven, remeras tranqui. Remeras para salir a comer, cosas tranquis, juntarse con amigos. Tercer cajón. Tops para salir. Y polleras. Y después, acá me queda todo lo que es campera. Que esto voy a ver si lo puedo poner en el barral o dónde. Y bueno, ahí ropa interior. Pero ya está, o sea, literalmente movimos todo. Y ahora nos remontamos al día de ayer. Ayer a la mañana creo que no hice nada. A la tarde tampoco. Y a la noche me junté con otro grupo de amigas que tengo a cenar. Fuimos a un mall que hay por la zona de Fisherton. Me vestí chic. Aproveché porque todas se vestían como re fashion. Entonces dije, bueno, me va a tocar arreglarme por primera vez en mi vida. Yo iba a caer en jean. Así que les muestro un poquito también de eso. Y bueno, hoy es domingo. Día familiar. No se hace nada más. Irán, ay, amiga, te maquillaste a las 9 de la mañana. No, no me saqué el maquillaje de ayer. Por favor, no sigan mis consejos. Hago mi cenar. Toallita de maquillante. Lo único que me voy a pasar a sacar es el rímel. Lo demás, ahora que me tengo que ir a bañar, tipo se va con el agua. Es que cuando llego muy tarde de algún lugar. Tarde para Sofie es pasando a las 12 de la noche. Tipo una abuela. Y yo no tengo ganas de maquillarme. Digo, bueno, ya fue. Me desmaquillo al otro día. Me voy a ir a bañar y procedo a mostrarles mi outfit. Este jean negro, que tengo uno que está más lindo. Está medio gastado, pero bueno, es más cómodo. Esa remera roja que es estilo musculosa. Me van a decir, Sofie, ¿por qué rojo y negro? Porque hoy se fue el clásico. Bueno, ah, y zapatillas. Negra. En el día me junto con mis abuelos. Y anoche vi la invadrina, mi prima y así. Después seguramente me cambié por la noche. Pero bueno, por lo menos, para pasar el clásico de la tarde. Miren el lacio del pelo. Como queda, no, no, impecable. Me voy a lavar los dientes, porque ni siquiera me lavar los dientes. No desayuné, igual son las 11 y pico. Lo único que no encuentro son los aritos. Les muestro porque hice unos clips del otro día cuando fui a comprar los huevos de Pascua. Este vlog seguramente está empezado, pero bueno, voy a ir a ver qué compro para los huevos de Pascua. Kinder no me van a comprar porque ya crecí y está muy caro. Y tengo que entender la inflación, aunque no quiera. Pero antes una parada técnica en mi jardín. Miren qué tierno. En esa cosa, una vez casi me amputo el pie, tipo se me trabó como estaba roto. Este era el mejor juego con el puentecito. Pero que yo habré peleado para subir esta casita, loco. Había fila para esto. Yo pensé que era más caro. Digo, estas cositas. Pero a mí no me gustan. Estos de Nugatón a mí me gustan. Estos. Estos ya no. No, 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 no. Chocolate amargo. Amargo al palo. Para la ansiedad. Hace bien. Miren, mi abuela hizo rosca así de Pascua. La voy a probar. Voy a agarrar una tajadita abajo que no tengo mucha hambre. Está bueno. No como más porque voy a terminar explotando, sino antes de la tarde. Les muestro alguno de los huevos que al final compramos. Dejaba ver otro, supongo. Están estos, que son como para la familia. Bien huevo de abuela familiar. Estos eran para mi prima de las barritas Kinder. Que me arrepiento de no haber agarrado también barritas Kinder. Tiene lógica. Pero bueno, para seguir la tradición me pedí un Nugatón de chocolate con mini Nugatones. Yo estoy de mal humor porque perdí mis aros. O sea, no aparecen por ningún lado. Se los lloraron los duendes, literal. Me tuve que poner estos. Spoiler. Después apareció en el lugar más insólito. Ya van a ver. A eso de las una y media fuimos de mi abuelo a comer. Comimos asado con pollo. El día estaba re lindo y la comida. Obviamente la hace mi abuelo. Voy a decir que es riquísima. No quiero. Yo no quería comer ahora el huevo. No, no, no. No disfrutan las pascuas. Dejá descansar con la comida. No. Mi abuela y mi tío me dieron dos huevos iguales que dice que tienen dulce de leche. Tipo un boncito de dulce de leche adentro. Así que lo voy a abrir. Voy a dejar el Nugatón para la noche. Y lo voy a comer sola porque yo quería comer huevos ahora, no a la tarde. No me miren así, loco. Nunca probé esta marca. El Nugatón sí lo probé. Así que vamos a hacer un unboxing del huevo. Ah, está vino roto. Buenísimo. Miren, ahí viene su vasito. Bueno, primero voy a probar el chocolate. No, no te doy. Bueno, sí come. No me gusta compartir. No me enseñaron. Y adentro tiene como unos... Ah, unos medallones. Mira, tipo carja. Ah, pero es cinco adentro. ¿Qué dulce de leche tiene esto adentro? No tiene dulce de leche. Pero está bueno. Le doy un siete y medio. En realidad no quisieron comer huevo. Porque en un rato es el clásico. Y se quería venir a acostar y después a la tarde como merienda. Lo de los huevos de pascua. Igual yo ya comí porque está dichosa. Bueno, mira, dormir un rato en la siesta. Pero no sé dónde vamos a mirar el clásico porque es así. O sea, mi familia está dividida en dos. Todas mi familia es de central. Pero el Maba y yo que somos de New West. Es como que mezclarse, no sé. Pero seguramente lo tengamos que mirar todo junto porque mi abuela, de parte de mi mamá, no tiene ese coso para ver el partido. Les actualizo. Mis aritos siguen sin aparecer. O sea, no están por ningún lado. Después lo seguiré buscando. Mientras me voy a dormir. One hour later. Ay, lo que necesitaba es así esta. Estoy renovada. Ahora vamos a comer huevos de pascua. Y al final lo vamos a tener que mirar todos juntos porque, bueno, nos tenemos que rendir y ir ahí porque si no, no lo podemos mirar. No sé si llegaron a ver que en una, tenía como mordido acá el labio y no tenía más mordido el labio cuando me fui a dormir. O sea que me lo dormí, o sea, me lo mordí durmiendo. Ya me pasó otra vez que me levanté del dolor porque me estaba clavando las uñas así, tipo, me levanté con todas las uñas marcadas acá. Por favor, soy agresiva hasta durmiendo. Si no me equivoco, el partido era cuatro y media. Fuimos de mis abuelos, me hice un mate cocido, obviamente, para disfrutar con el huevo de pascua. Me estaba quemando, pero yo seguía como que estaba resistiendo. Pero necesitaba un trapito de esos repasadores, como le quieran decir, porque se me incendiaba la mano. Con mi mejor compañía, las perritas, y arrancó el partido. Salimos empatados, les aviso. Ahora les muestro dónde encontré los aritos. ¿Saben dónde estaban los aritos que no encontraban? En el bolsillo del pantalón. Escucho sorpresitas. Unas gomitas. Arreduras están. Lo mismo. En un rato va a venir madrina, así que no me maquillé en todo el día, sorprendente. Me voy a dejar la misma remera, pero me voy a cambiar el short, porque me está dando mucho mal, porque era algo más suelto. Miren cómo tengo todo ordenado, mi placar lo amo. Me voy a poner este llorcito celeste. Y ni siquiera sé qué vamos a comer, pero les juro que no tengo hambre. Estoy como muy empachada ya del chocolate, y eso que comí poco. Bueno, ¿qué vamos a comer a la noche? Si me cae el celular. Acá tenemos picada con mortadela. El queso no lo como porque está todo congelado. Uy, se queso. Acá tenemos milanesa para cortar, para picada. Voy a abrir eso a gusto. Con la ayuda de la naranolina, tarta de verdura. Me voy a poner un que rico. Two hours later. No, no, no. Da un tuchillo. Sí, sí, sí. Y no puedo abrirlo. Sí, sí. No, no lo abrí, para mí. No, no lo abrí. Tienes con cuatro cagaditas. No sé qué son. No, no te la comes. ¿No hay muerto? No, tía. Tienes con cuatro cagaditas. Gracias.